El momento en que viajamos un poquito, Raulito, querido, nos vamos a... No, es cada miércoles, qué lindo, qué lindo. De Europa y de España particularmente. Tal cual, tal cual, qué lindo momento. Tomar, como siempre decimos, este... ¿Cómo es? El pasaporte, digo, y salir a recorrer España, que tanto queremos. Hernancito Dobrik, querido, ¿cómo andás? Buen día, amigo. Hola, Gustavo, hola, Raul, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, querido, muy bien. ¿Por dónde andás? Mirá qué lindo fondo que tenés, ese cielo celeste, hermoso. Sí, el cielo celeste está ahora, porque esta mañana cayó una tormenta inmensa, que fue durísimo, con mucho viento, y ahora todavía hay mucho viento, pero se llevó todas las nubes y salió el sol y deja una temperatura de 21 grados. Es un otolito bastante lluvioso, pero tolerable por ahora. ¿Estás en Ávila? ¿Es así? Estoy ahora en Madrid, pero estuve recorriendo Ávila estos días, y nada, quería contarles un poco lo que era esta ciudad que queda aquí, cerquita de Madrid. Son 110 kilómetros casi desde Madrid, en una hora y media, tanto en tren como en auto, como en bus, más o menos entre todas en el mismo tiempo. Uno puede llegar a lo que es la capital de la provincia de Ávila, ahí en la comunidad de Castilla y León, que es una ciudad muy particular, porque como Segovia, el símbolo de Segovia es el acueducto de Segovia. El de Ávila son sus murallas. Las murallas, sí, es increíble. Es la ciudad amurallada, al punto que es la ciudad amurallada mejor conservada de toda Europa. Ah, mirá, son murallas medievales, ¿no? Exactamente, son murallas que se empezaron a construir a final del siglo XI, y son dos kilómetros y medio más o menos que dura, que no te voy a decir que es el diámetro, o que es toda la circunferencia, porque no es una circunferencia, es bastante irregular, pero son más o menos dos kilómetros y medio de murallas, tiene nueve puertas para ingresar o salir de la ciudad, que son las que se conocieron desde la época medieval. Aparte, si uno las ve desde afuera, están esos famosos torriones, hay 87 de esos torriones que se ven en la imagen, que le dan un aspecto increíble a la ciudad, porque hoy en día Ávila creció fuera, en Estramuro, ¿no? Entonces uno la puede ver desde afuera como parte de una ciudad que viene desarrollándose y llega hasta esta parte, que es este casco histórico único. Y uno cuando... A un nivel de construcción, Hernán, que uno dice, no sé si hoy se podría hacer algo así, ¿no? Un siglo Néstor hace tantísimos años atrás. Y aparte, estéticamente, es lindo. Uno podría haber hecho una muralla o un murallón, como se hace ahora delante de muchos edificios, y son horribles. Tal cual. Pero la estética que tienen estas propias murallas, que fueron construidas para defender, porque no era para otra cosa que para una acción defensiva, para evitar que los asaltos o las conquistas durante las guerras, y tienen esta estética que si vos ves alguna de las puertas, que ahora las vamos a ver en imágenes, son obras de arte. Pero lo más interesante es que cuando uno atraviesa esas puertas e ingresa en la ciudad, es como si estuviera en una máquina del tiempo, porque te metés a 500, 600, 800 años, 1000 años, depende la construcción que vayas encontrando. Y por más de que tiene un montón de tesoros, el caminar por las calles de Ávila es una experiencia hermosa, porque uno va viendo edificios, pero que son de una belleza tal, que te permite deambular por la ciudad y pasar un buen momento sin decir, tengo que ir a tal lugar, tengo que ir a tal museo, a tal palacio. Ahora, si uno quiere, puede agarrar e ir a visitar los numerosos palacios de una ciudad llena de palacios conservados de las diferentes épocas que fueron construidos. La catedral propia es una catedral muy extraña, porque es la primer catedral gótica de toda España. Y uno la ve por fuera y es muy sobria, no dice mucho, pero después uno ingresa y es una obra de arte, tanto el coro, el extracoro, son hermosísimos para visitar. Y tiene una particularidad. Normalmente la catedral está en la plaza central, la plaza mayor. En este caso, está pegada contra la muralla, al punto de que el fondo de la iglesia está contra la muralla. Es alucinante. Porque cumplía una doble función. Era iglesia y a la vez fortaleza. Y fortaleza, tal cual. Hernán, me quedé pensando en lo que representa el crecimiento y el desarrollo de Ávila, como vos decís, extramuros. ¿Estamos ya en condiciones de decir, como sucede en muchas ciudades de Europa, estar, por ejemplo, vas a Bilbao, y está la ciudad vieja, o la parte antigua, o algo como ya denominada y con fisionomía propia. El extramuros de Ávila, ¿ya te permite decir eso? ¿O todavía están mezcladas las cosas? No, no. O sea, la ciudad está integrada a la ciudad actual. La ciudad vieja está integrada a la ciudad actual. Pero bueno, tiene esta diferencia con otras ciudades. Por ejemplo, Madrid no lo tiene. Uno dice, bueno, ¿cuál es la parte vieja o la parte nueva? Bueno, la parte vieja uno va yendo por ciertas partes del centro y se encuentra con cosas históricas. Aquí uno lo tiene bien delimitado. Está todo bien adentro. Porque la ciudad vieja está rodeada por la ciudad nueva. Qué hermoso. Hablanos de imperdibles ahí en Ávila. O sea, llegás a Ávila y qué tenés que hacer sí o sí. Seguramente una catedral. Bueno, la catedral. O sea, primero, lo bueno que tiene que uno llega a Ávila es que lo primero que ve es a la muralla. Porque tenés que entrar. Llegás en tren, vas a la estación de tren que está en la ciudad nueva y te encontrás ahí con lo primero que te impacta es la muralla. Y luego, uno, visitar varios de los palacios que tiene la ciudad. El Palacio de Dávila, el Palacio de los Verdugos, el Palacio de los Veladas. O sea, cuando hablamos de palacio, hablamos, ahí están viendo algunos de ellos. O sea, hoy los podrías ver como una casa grande. Pero bueno, eran palacios que adentro tienen unos salones y unos patios maravillosos. Algunos hoy son dependencias públicas, pero que se pueden visitar. Otros son museos y se pueden visitar. La catedral, obviamente, es un lugar que uno no puede dejar de pasar. La plaza del Mercado Chico, lo que vendría a ser la plaza mayor de Ávila, donde está el ayuntamiento, que tiene una particularidad que está toda rodeada por edificios medievales. Y que tiene todos, en tres de sus lados tiene esos portales. Por lo cual uno puede pasear por alrededor de la plaza. Hoy tienen todos esos soportales que ahí están viendo. Tiene negocios abajo y dar una vuelta y recorrer. Ahí mismo, en diferentes épocas del año, se organizan conciertos. Ahí, justo cuando estábamos, estábamos preparados para un concierto la plaza del Mercado Chico. Y es un lugar muy lindo para sentarse, para tomar un café, para disfrutar. Y es un lugar muy lindo para disfrutar de Ávila. Y aparte, Ávila tiene una particularidad también. Orson Welles, el famoso cineasta, filmó una de sus películas en Ávila. Caminos de Medianoche, si alguno la recuerda a la película. Bueno, quedó tan enamorado de la ciudad, que se compró una casa. Y vivió bastante tiempo en Ávila. Ah, no sabía. Al punto que él decía que le encantaría vivir en España, especialmente en Ávila, porque tiene un no sé qué, esa ciudad que lo ha enamorado. Bueno, hoy esa ciudad, hoy esa propiedad que era Orson Welles, es un pequeño hotel con un restaurante que se come muy bien. Y que ya forma parte del patrimonio de la propia ciudad. Así que hay algo que lo dejé como la frutilla del postre para el final. Que después de recorrer toda la ciudad, uno tiene la posibilidad de subir a la muralla. Y recorrer buena parte de toda la muralla caminando. Claro. Por todo el perímetro. Y eso te va a dar una perspectiva maravillosa, porque tenés, primero caminaste la ciudad dentro, la viste y ahora la ves desde arriba. Qué lindo. Entonces empezás a ver... Ahí estábamos viendo, ahí hay una imagen, digo, qué maravilloso, con un arco iris, ¿no? Mirá, por supuesto es una casualidad que te pueda tocar ese momento, pero qué hermoso estar por la muralla, ver el arco iris sobre la ciudad. Qué cosa hermosa. Porque fuera de la ciudad hay un mirador, muy cerquita, donde se la puede ver entera la ciudad murallada desde Promontorio, que hay a unos metros. Entonces tenés la posibilidad de abarcarla todo y justo. Ese día había llovido en parte y cuando fuimos a visitarla, salió ese arco iris hermoso que fue casi un regalo del cielo que nos dio para esta visita, porque ya la ciudad... Hermancito, vos sabés que hoy estamos con Raulito hambrientos, así que obviamente, y hablando justamente, arrancamos el programa, porque la vida nos llevó por esos lugares a recorrer clubes españoles aquí en Buenos Aires, que se comen muy bien. Pero ahí en Ávila seguramente tendrá una característica, como en todo el pan se come bárbaro, pero habrá algo ahí seguramente que es típico. Me la juego. Ahí en una de las imágenes lo tenías. El plato típico de Ávila es el chuletón de Ávila. Ah, mirá vos. Qué lindos los nombres son. Qué rico suena. Qué rico suena esto. Suena bárbaro. Bueno, el chuletón es como un buen bife que comemos en casa, el bife con hueso, el famoso churrasco nuestro. Exacto. Pero de un tamaño increíble, o sea, es inmenso. Al punto que es un chuletón que comen dos personas sin ningún problema. Lo sirven con papas al horno y es un plato para degustar. Pero quedás pipón después de haber recorrido. Después tenés que caminar por los muros. Las siestas de Ávila. Ahí nacen las siestas de Ávila, sí, sí, sí. O también subís a la muralla para bajar el chuletón. Bajar el chuletón. Hernancito, querido, como siempre, un placer. Gracias por estos mimos, estos viajes al que nos llevas y que nos dan tantas ganas de hacer sin lugar a dudas. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande. Y la semana que viene va a ser algo diferente. Vamos a pasear por una exposición de arte. Se acaba de inaugurar la retrospectiva de los 100 años de Sorolla, de uno de los principales pintores españoles, porque se conmemoran justamente 100 años de su muerte. Entonces, se cierra el año de Sorolla en Madrid. Justo frente al Palacio Real hay una exposición muy linda que voy a compartir con ustedes y contarles un poco quién es este pintor español tan famoso. Genial. Hernán, querido, muchísimas gracias. Abrazo enorme. Ahí estaremos, esperándote. Un abrazo grande. Abrazo, amigo. Hernán Dobri y sus paseos por España, particularmente y Europa. Así es. Gracias.